La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Homenaje también al arquitecto Ventura Rodríguez, autor, artista de esta capilla, capilla de San Pedro de Alcántara, noche de paz. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!